Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO, muchachos, y te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados, y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter, síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, los amo a todos, bye! Constantemente en todos los streams me han estado preguntando, Cheto, ¿cómo lo has hecho para subir tan rápido de rango? Sí es cierto que comencé desde oro, creo, y la verdad los rangos son para mí extremadamente fáciles, el rango diamante no se me hace tan difícil, pero tienes que jugar mucho con cabeza y ser muy estratégico, y obviamente es por la gran experiencia que ya he tenido, digo, tener gran experiencia no significa que sea un gran jugador, pero el tener experiencia significa que he jugado el juego por bastante tiempo, este juego tiene que salir hace dos años, y a mi punto de vista lo he estado jugando durante todo este tiempo, entonces la experiencia te ayuda mucho, pero ¿por qué digo que he subido muy rápido si el split tiene que salir como dos semanas? Bueno, porque yo he jugado mucho 5 o 6 días porque he estado envuelto en cuestiones familiares, reuniones, llevo familia, fiestas y todo ese tipo de cosas de estas épocas, de hecho no hice ni despedida del año pasado, así que pues muchas gracias a toda la gente que está ahí, pues a este año vamos a darle con todo para renovar el contenido, y pues reencontrarnos un poco con lo que éramos el día o el año anterior, no hace dos años, creo que el año anterior estuve un poco perdido en cuanto al contenido que estuve normalmente creando, entonces yo creo que vamos a regresar a la calidad de contenido que teníamos antes que era muy informativo para todos ustedes, así que este video de Apex Legends va enfocado principalmente en todas esas personas que quieren subir de rango y que me preguntan, oye cheto, sabes que es que yo no soy tan bueno, pero se me dificulta mucho, llego a diamante y no paso, no puedo llegar a máster, o los equipos que se me encuentran, que me encuentran partida en este rango es muy complicado, pues este es uno de los secretos que muchos jugadores profesionales utilizan cuando estás teniendo una muy mala racha, cuando estás teniendo una muy mala racha, de hecho aquí con mis amigos estábamos teniendo una racha no mala, pero no era de lo mejor, para mí una racha buena es ganar 5, 6, 7 partidas de ranks en un día, eso es una racha muy buena, no excelente, obviamente es ganar todas las 10, 15 partidas que puedes ganarlas todas, aquí llevamos creo que puro top 2, top 3, con muchas kills, pero al final de cuentas subas nada más 80, 70 puntos y pues estar sumando en esa cantidad de puntos no es redituable para la cantidad de tiempo que estamos jugando, aunque juegue 6, 7 horas vas a subir de rango cada 5, 6, 7 horas, cuando con equipo en diamantes puedes subir por rango cada 3 horas, digo es el aproximado que yo tengo cuando juego con mi equipo y obviamente recalcar que en este momento los lobbies son bastante pesados, porque mucha gente pues no ha subido a máster y pues se espera como que pase una semana o dos para pues empezar a rankear. Esta estrategia es bastante buena, ¿por qué? Porque vas a obtener KPIs muy rápidos, vas a destabilizar un equipo y vas a agarrar confianza, que son 3 cosas importantes al momento de estar jugando ranks y al momento que te está yendo bastante mal, y también es una estrategia bastante buena como lo dice en el título, cuando no eres tan experimentado en el juego o cuando sientes que tienes que mejorar. Esperar en una casa a que una persona te suba o al que puedan deletear a un jugador del equipo contrario, te va a ayudar principalmente a poder sacar esos puntitos iniciales que te dan mucha estamina, porque lo mental y lo psicológico es bastante importante, aquí doy yo la indicación a todo mi equipo, para pegarle a ese bloodhound que va corriendo, lo logro deletear, lo logro bajar, y aquí ya tenemos parte agua para literalmente comenzar el push loco, o sea, para poder ir contra esos jugadores. Obviamente estas jugadas no siempre van a ser como bien recibidas o de cierta forma muy honorables que digamos, pero al final de cuentas tienes que ponerte a pensar que en un videojuego de disparos no solamente el disparar es importante, también el pensar y el ser más inteligente que los equipos contrarios va a hacerte sacarle mucho más provecho a las partidas. Y es cierto que el aim en un juego de disparos es muy importante y yo considero que mi aim no es tan bueno, trato de sustituirlo con muchas smart plays, o sea, muchas jugadas inteligentes, pero si tú eres uno de los jugadores que sientes que tu aim le falla mucho, trata de sustituirlo con jugadas o con cosas de inteligencia. Y aquí en este caso, esta jugada de casa fue mía, yo la pensé en el stream, dije vamos a quedarnos en una casa esperando y literalmente funcionó, gracias a Dios, pudimos sacar esos capes, luego se nos complicó la jugada un poco más, porque como dan cuenta matan a nuestro block, no solamente quedamos nuestro caustic y yo muy muy tocados. Yo como soy un raid trato de mantenerme con vida la mayor cantidad de tiempo para que así pueda darle más apertura a mi equipo, ya con este portal puedo recuperar yo el banner, pero teniendo la altura de esta zona que eliminamos al equipo que estaba pushando, pushando que matamos al Bloodhound aquí, vuelvo a terminarles, vuelvo a matarles a otro jugador de otro equipo y vuelvo a matar a una raid también que estaba allá abajo, que eran de completamente equipos diferentes. Esto me da mucho parte de agua a que obviamente sacar estos puntos me da mucha, 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 mucha como confianza. Lo que sí ahora es intentar revivir al compañero, entonces tienes que buscar una rotación que no sea tan obvia, o sea, una rotación obviamente que no te vaya a traer tantos problemas. Yo me fui a la rotación, tuve que tomar la rotación por derecha, que es la más obvia, donde hacia domo. ¿Por qué? Porque obviamente es el único respawn beacon que hay y toda la gente estaba como aconglomerada en esa zona, pero tuve que tomarla porque es el único lugar donde podíamos revivir a nuestro compañero. Así que tuvimos que arriesgarnos mucho para hacer la revivición. ¿Queron revivir yo como Great? Obviamente tú como Great tienes que buscar una de las mejores zonas del mapa para tratar de tener a tu amigo safe, a tu compañero safe. Lo que yo hago es siempre llevar un caustic, señores, en la composición. Caustic es buenísimo cuando no somos tan experimentados en el juego porque caustic te va a dar mucha estabilidad. Y aquí, muy importante, metí un portal al segundo piso. ¿Por qué? Porque solamente tiene tres entradas. El primer piso, mucha gente a lo mejor hubiera dejado el portal en el primer piso. Entonces ahí estás al mismo nivel que los demás jugadores. Siempre piensan que en estos rangos va a haber gente en todos lados. Entonces yo siempre imaginé que va a haber gente. De hecho, empieza la gente a pushar. Y aquí es lo que hablo del caustic. El caustic ya me bloquea la entrada de la izquierda. Mi portal está bloqueando tres. Solamente hay una entrada. Y todos me entran por ahí. Literalmente del ETO a lo que es a la Valkyrie. La Valkyrie se va al lobby. Me pushé al otro caustic. Le pego dos granadas. Y ya literalmente dejé a mi compañero en un 1v1. Y en este 1v1 ya mi compa puede hacer la jugada. Se saca ahí la tula. Mata la última que quedaba. Y ya nos revive. Y otra vez seguimos en juego. Entonces, sí es cierto que el no tener buen aim. O el no tener, no sé, tanta habilidad en este juego. Sí repercute. Pero date cuenta cómo yo hice. Que literalmente el jugar este piso. El segundo piso. Hice y obligué a todos los equipos. A poder pushar solamente por una zona. Y tú cuando estás esperando ya literalmente. Que la gente venga por un solo lugar. Es mucho más fácil poder deletearlos. Por ejemplo, el único lugar por donde podían avanzar. Era este zipline. Solo podían subir por aquí. Y los dos jugadores que subieron por este zipline. Los eliminé. Gracias obviamente a todo mi equipo. Pero entonces, el jugar muy inteligente. Hizo que esos jugadores se quedaran sin posibilidades. Y tuvieran que tomar a fuerzas. La única opción que yo les estaba dando. Estaba controlando el juego desde todo momento. Desde el momento que también estuvimos en la casa. Esperando a que el equipo avanzara. Estuvimos controlando el juego en todo momento. Y eso siempre va a darte un parteaguas importante. Para que tú puedas ayudarle a tu equipo. Ser de mucha utilidad. Y no solamente disparar como un toro. Sino también pensar en las jugadas. Para que yo puedo darte infinidad de consejos. Para poder subir de rango. Y voy a estar abordando como cada partida que estoy sacando en estos rangos. Donde ustedes puedan aprender a lo mejor un poco de teoría extra. Para darse cuenta que el pensar mucho más rápido. Y más inteligente. Siempre va a ser más importante que disparar. Obviamente el disparar va a sacarte de muchos apuros. Pero como siempre lo he dicho. Jugar con inteligencia. Es algo que muy pocos jugadores tienen. Y que al tú tener este tipo de habilidad. De jugar con mucha inteligencia. Vas a darle muchas más posibilidades a tu equipo. Para poder optimizar sus habilidades. Si tú como una IGL jugando un Octane. O una Raid. O estas leyendas de rotación. O una Valkyrie. No tienes la capacidad de poder dirigir a tu equipo. A zonas donde puedas sacarle mucho más provecho. Eso es lo que va a determinar. Que tu equipo no pueda estar subiendo puntos. No necesitas ser el mejor jugador de tu equipo. Si eres muy inteligente. No necesitas ser el que mejor dispara. Si tienes a dos jugadores que disparen bien. Pero si no eres el que mejor dispara. Y puedes darle apertura a tu equipo. Para sacar su mayor potencial. De hecho. Yo me considero uno de ese tipo de jugadores. De que puedo sacarle como el mayor potencial. A mi equipo en las zonas de push o de rusheo. Porque considero como juego con jugadores de control. Que ellos tienen mucho mejor aim que yo a corta distancia. Entonces el optimizar siempre. Las habilidades de tu equipo. Va a hacerte un mejor jugador. Recuerda que a veces no contamos con el aim suficiente. Para poder ponernos un equipo en el hombro. Y decir vamos a carriarlo. Vamos a darle. No sé. Ese carrileo que necesita tu equipo. Para poder avanzar. Pero tal vez puedas tomar las mejores decisiones. Y esto puede hacer que tu equipo pueda llevarte. O pueda llevarse una partida. Y pueda sumar puntos. Hoy estaré en el stream en la noche. Por si quieren verme. Voy a estar por Twitch. Les agradezco mucho el haber estado. Se dan cuenta es una partida muy sencilla. Nos sacamos muy pocos puntos. O sea en cuestión de daño. Pero al final de cuentas nos fuimos con máximos capis. Y subimos bastante de daño. Creo que con esa si no me equivoco subo diamante 2. Bueno no me queda nada del diamante 2. Así que si les sirve algo de este video. Déjamelo aquí abajo. Son estrategias que voy a estar dando constantemente. Para que ustedes mejoren. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Adiós.